Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Y que me diste ingrata Que no te puedo olvidar Chiquititas Y que traen el abandono apariente Puro enigma norteño Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando éramos amantes Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar En ti existe una mancha No sé ni qué pensar 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 No sé ni qué pensar